Yo me imagino, tanto en tu caso como en el de los candidatos socialistas, diciendo, bueno, a ver, ¿cómo logramos que el voto que se fue a otro lado vuelva al frente en las últimas elecciones? Y pregunto, ¿cuál es el voto que tiene que volver al frente progresista? Y la otra pregunta es, si se le puede ganar al socialismo una candidatura intendente por afuera de ese aparato, que es muy grande. Yo creo que viene un tiempo nuevo, Mauricio, un tiempo donde sobre lo hecho uno puede imaginar cosas nuevas. Sociedad Rosalina, por suerte, siempre fue creativa, dinámica, siempre generó cuestiones alternativas, siempre rompió la lógica de la política. Y yo creo que va a volver a pasar lo mismo, que el año que viene va a ser un año de ruptura de pronósticos, donde las estructuras no van a ser necesariamente las que ganen, y donde acá van a primar la posibilidad de crear una ciudad nueva. Y la ciudad nueva todos los días reconoce liderazgo en lo social, en lo productivo, en el tejido que esta ciudad tiene en su ámbito universitario y científico. Y yo creo que eso hoy es difícil representarlo mirando para atrás. Hay que mirarlo para arriba. En mi caso, la he recorrido profundamente, he atravesado casi todos los rincones en los cuales uno puede aprender o prepararse para gobernar una ciudad como Rosario, y no tengo ninguna duda que este es un momento para eso. Y creo también que el mejor homenaje que uno le puede hacer a los logros de las gestiones anteriores es no quedarse solo defendiéndolas. Hay veces que hoy en el contraste está claro. El año pasado parecía que todos éramos rosarinos y defensores de la ciudad. Yo ahora veo a muchos representantes de Cambiemos defendiendo medidas insostenibles, Mauricio. ¿Cómo puede alguien que quiere ser intendente de Rosario aceptar que nos saque 1.300 millones de pesos de transporte? Que implica que la gente pague el boleto de los... Entonces es todo la media verdad, la posverdad, la media verdad. No, pero en realidad no es que no lo sacamos, hay que tener confianza. ¿Qué confianza? Hay un decreto que dice deróguese. Para Capital no se derogan, para Rosario se derogan. ¿Por qué se reemplaza? Por uno que es la décima parte que le va a repartir un ministro que a veces viene a la ciudad, el ministro Dietrich, y después a veces no viene. Esto no es ni lo que va a poner en marcha la Argentina, ni lo que se le prometió a tanta gente. Entonces viene un tiempo de defender lo nuestro. Yo creo que no hay imagen más clara de por qué hay que defender Rosario. Bueno, ¿por qué ese discurso de defender Rosario? Miren el monumento, miren la obra del monumento. Ahí tienen la visión del gobierno nacional sobre la ciudad de Rosario. Un abandono en el lugar más importante de la ciudad, una obra sencilla. Viene otro tiempo, Mauricio. Yo estoy seguro de que esto va a volver a darse, de que la ciudad va a volver a pararse sobre sí misma con una alternativa propia. Y creo que ojalá, si nos animamos, si no caemos en volver a lo de atrás, en ver con qué personaje del pasado antes nos distanciaban cosas pero ahora no tanto, tampoco tengo duda de que eso va a contagiar en otros rincones del país. ¿La ciudad hoy cómo la ves? La veo con la dificultad de una ciudad que está viviendo en un contexto económico complicadísimo, siendo una ciudad que siempre sufre más los contextos económicos. Y la veo también emprendiendo, como siempre lo hizo, innovando, creando. Mauricio, el ritmo de obras que hoy tiene la ciudad es difícil de ver en otro lugar, excepto en la capital federal que se la pagamos entre todos. Donde ahí ya vemos obras medio... Yo doy el ejemplo. Nuestro presupuesto de obras públicas por cuatro la ciudad de Rosario lo usa para hacer veredas. Una vez hay que dar esta discusión. Sobre todo cuando se defiende el modelo de la ciudad de Buenos Aires contra el de acá. Pero hoy la ciudad tiene obras, tiene empuje, tiene un conflicto relativo a la violencia y el fenómeno de la desigualdad en sus barrios, que lamentablemente no nos permite ser optimistas, pero que donde hoy hay acciones, porque uno va a Grandoli Gutiérrez hoy y ve una presencia fuerte del Estado en términos de construir alternativas, de trabajar con los vecinos, de fortalecer sus instituciones. Entonces, me animo a decir, yo lo dije el año pasado, si uno pone el mapa de la ciudad, en cada lugar va a tener intervenciones fuertes. Pero sobre eso hay que ir por más. Y creo que sobre ese momento de Rosario, que vuelvo a decirlo, en el marco de una coyuntura nacional muy compleja, siempre trata de defenderse a sí misma, hay que ir por más y hay que construir alternativas nuevas y hay que imaginar un futuro mejor, que es lo que la gente le pide a la política y lo que la política en algún momento tiene que poder lograr para entusiasmarla y no caer en las cosas que estamos viendo.